¡Hola, platonitos! ¿Qué tal? ¡Soy Massi! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de UHC! Y aquí estamos con el compañero troll de turno... ¡Hola, Manu! ¡Hola, Manu! ¡Equipo Manu, sí! ¡Equipo Manu, sí! ¿Qué más guay tienes, eh? ¿Quién te lo ha hecho? Iron Manu. Se parece a la mía, te has copiado, eh. ¡Calla, calla! ¡Te has copiado tú! Yo soy el original. Todos los demás, todos los que han salido de mí, soy copia barata. Somos como los Power Rangers, ¿sabes? ¡Go, go, Power Rangers! Pues sería algo así, por el estilo. Bueno, nos encontramos en un nuevo UHC. Y este, aparte de UHC, Manu, si vale, lo llamaríamos algo así en plan UHC nocturno. ¿Por qué, Massi? Porque estamos grabando esto a las tantas de la noche. Y por eso, Manu, al principio del vídeo ha dicho, me ha reventado el tímpano porque me ha dicho, oye, no grites en la presentación que me revientas todo eso y más tarde. ¡A mí me da igual! Yo me la juego. A Massi todo, me da igual. Adiós, Nico, ¿eh? Un saludo, un abrazo. Venga, buen clima. No, güey, es que es como apunta Massi, es muy tarde aquí. Estamos grabando por cosas que ya explicará Massi ahora durante el vídeo. Pero eso, que es muy, muy, muy tarde y yo no puedo hablar alto. Ya lo sabéis que si me notáis la voz así un poco apagada o no, grito o lo que sea, es porque tengo vecinos y no quiero que vengan a mi casa a arrancarme la cabeza. Correcto, y yo encima tengo mi familia ya medio sobando, con lo cual, a ver, he cerrado la puerta y más o menos así puedo hablar bien porque no hace mucho ruido, pero ya lo que es gritar al estilo Massi me da a mí que no. Pero bueno, a ver, ¿por qué estamos grabando esto por la noche? Pues resulta que el viernes, ¿vale? Voy a volver a ver al señor Manuel. Manu, te voy a ver otra vez, Manu. Me vas a dar un besito. Ah, no, eso no lo tenía que decirlo en el vídeo. Hostia. No, no, Massi, eso son cosas privadas nuestras, tío. ¿Qué pasa, tío? No, era broma, ¿eh? No, vamos a ver a un montón de gente en el Festival del Manga de Gran Canaria, ¿vale? De las Palmas de Gran Canaria. Salón del Manga, loco. Al cual será hoy, Festival, Salón del Manga, como lo quieras llamar. La cuestión es que he tenido un montón de ganas de ir, porque ya sabéis que somos muy frikis los dos, por así decirlo, ya no solo de lo que es el tema del anime, sino también va a haber rollos de LOL y cosplay y tal, y eso nos chifla un poco bastante. League of Legends. Y entonces a eso vamos, a conocer a un montón de Qui Platanitos. También va a estar Nia, va a estar Blue, por ejemplo. Van a estar un montón de colegas nuestros y vamos a estar viernes, sábado y domingo, más o menos por ahí. No sabemos si todo el día, pero sí que eso, me voy a ir el fin de semana, pues a estar con Manu y a estar por ahí. A dormir en mi cama. Pero eso tampoco tenías que decirlo. Ah, 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 corta, 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 corta. Corta. Hola, Platanitos, ¿qué tal? Es broma. Yo siempre pienso que puede haber alguien que se tome esto en serio, no, no, es broma. Sí que después diga, es que se les olvidó de cortar el vídeo en ese momento, son unos parguelas. A ver, Manu sí es real, pero es real en ámbitos de Best Friends Forever, ¿sabes? Pero ya lo que hay después, ya eso no creo que exista, ¿sabes? Best, Best Friends, en serio, Forever, no lo creo. Sí, Forever, hasta que las muertes nos separen en la riqueza y en la pobreza, en los Guis y en los Platanitos, en los Light y en los Dislight. Mamá, mamá, sí, la soga, sí, vete colgándola del mástil. Ok, a unos tres metros de altura va bien. No será para mí esa soga, ¿no? Eh, no, no, es hasta que la muerte no se pare, ¿no? No pasa nada, que yo no voy a estar aquí mucho más. Cacho de trozo, tío. Oye, ¿has encontrado alguna cueva o algo? Yo es que estoy aquí talando un par de árboles, vale, y me he hecho las herramientas de piedra, pero estoy mirando a ver si nos cae alguna manzanita. A ver, espera que te aviso. Hombre, ¿de qué profundidad la querías? Hombre, no sé, si llegamos a capa 11 mejor para farmear diamantes. Recordemos que estamos en el UHC 2 vs 2, day de una hora con No Spectators. ¿Por qué No Spectators? Bueno, ya lo hemos explicado en un montón de directos, pero es que aquí la gente nace la de la Cookie Monkey y se matan para luego decirle a su compañero donde hay diamantes mediante el modo espectador, con lo cual eso no nos gusta nada y preferimos jugar en esta cosa rara de No Spec. Igualmente hemos avisado por Twitter, así que bueno, un saludo a todos los platinitos que nos acompañan y a todos los guis también, porque están aquí con nosotros una noche más de UHC. Una noche más. Ah, no eres ese. ¿Has encontrado comida? Una ocasión de verdad. Sí, ¿y tú qué has encontrado? Yo nada, yo he estado picando aquí, he estado en un par de árboles, pero creo que no va a caer nada, con lo cual me voy a alejar un poquitín a ver si encuentro alguna vaca. Vamos a esta dirección ya todos juntos, cariño mío. Vale, mira, aquí hay un par de cerdos, ¿vale? ¿Cuánta comida tienes, por curiosidad? A ver, cuéntame, cuéntame. 17 y 7, 24. Vale, 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 pues yo me mato a estos cerdos y más o menos para no tener que estar aquí haciendo la comida. Dime. Por favor, no mates a tu familia, déjalo vivir. Qué gracioso XD. Mira, estamos ahí cerca del borde, ¿eh? Estamos cerca, ¿eh? Mira, mira, juega, 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 juega. Vale, 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 ahora te sigo. A ver, ¿habrá caído alguna manzana? Chototachón, tachón. Bueno, como siempre ya sabéis que si el primer episodio está en mi canal, significa que el segundo también está en mi canal. Que no, está en el de Manu. Vale. Está en el de Manu, el de Mr. Manuel. Sí, sí, exacto. Nos estamos rotando, no sé si lo habéis notado, pero una semana toca en el canal de Masi. Y el primer episodio, te gané en el mío, después en el de Masi, para el que no lo haya pillado, luego en el mío. Espera, espera, después en el de Masi, luego en el mío, después en el de Masi, y así todo el rato. Luego en el mío, el de Masi. Ah, vale, es un pico de madera. Me da a mí que hoy no tengo suerte, ¿eh? Bueno, me voy contigo. Aunque hemos prometido, nigga. Hemos prometido. Que cuando ganemos un 2x2, tú y yo, la siguiente semana no será 2x2, sino 3x3. Eso es verdad. A otro amigo de nuestra elección. Iremos escalonando, es lo que quieres decir, ¿no? La difficulty, por así decirlo. Sí, aunque yo considero que entre más personas, más fácil es, en realidad. Sí, en verdad, sí. O sea, solo hay que ver los directos. O sea, cuanto más gente jugamos, más fácil ganamos el UFC. Porque, claro, como estamos aquí todos en llamada... Tío, este bioma está bien. Lo que he hecho en falta son cañas de azúcar o... Vale, tú has quedado aquí... Sí, es lo único que nos falta, pero... Vente para la cuevita. Estoy al lado tuyo, estoy al lado tuyo, estoy al lado tuyo. Déjame matar a esos cerdos que hay ahí para tener más comida, que solo tengo 6 yo. ¡Que no manejas a tu familia, loco! Mira, se ha muerto Twisted Fate. ¿Lol? Es que se juega el lol. Seguro que es que le dio una carta en toda la cara y se murió. Mira, hay un Masi. Hola, Gus Roca. Míralo, qué suculento. El señor Masi. Vale, voy contigo, ¿eh? Simplemente estoy consiguiendo más comida para así no tener que... Pues imagina tú que tú tienes 20 nada más y la compartes conmigo. Al final vamos a leer algo y se nos gasta la comida, ¿sabes? No quiere a Dios, pero nunca se sabe, Tete. Y ya la gente está perdiendo vida. O sea, a ver. Ponte en la piel de un jugador de UHC, ¿vale? Que empieza aquí a jugar. ¿Quién puede perder vida? Una cosa, una cosa. Espera, quiero añadir un inciso porque mucha gente podría pensar. Esta vez habéis invitado solo a Wix y Platanitos y no habéis invitado a franceses o no os habéis metido en una partida normal porque... No queréis que os partan el objeto y a lo mejor más fácil jugar contra Wix porque se dejan y lo que sea. Mira, os vamos a decir que es que a la hora que estamos jugando están todos los franceses ya durmiendo porque allí es todavía más tarde que aquí. Sí, correcto. Entonces, el servidor era imposible y era una partida y por eso hemos llamado también a todos los Wix para jugar un UHC con Wix aprovechando que todos los franceses están sobando, ¿vale? Encima, la gran mayoría de Wix supongo que serán de Latinoamérica porque eso, porque ya es muy tarde aquí en Canarias, en Francia es una hora más que en Canarias y ya la gente estará sobando. Igualmente, no creo que sea la partida full Wix, algún francés habrá seguramente por ahí. Por ejemplo, el Fading Blade ese tiene pinta de... no sé, ¿tienen pinta de franchutes? Dime, ¿qué me tiene así? ¿Qué has encontrado? ¿Estoy viendo ahí? Ah, vale, estoy encima tuyo, ¿eh? Déjame pillar aquí para hacer un horno. Cuidado, cuidado que tienes una rabina ahí, ¿eh? Ya, ya, tú tranquilo. Voy a pillar este hierro que hay por acá y me calienta la comida. Cuéntame, dime. Yo, que nada, que la caída, si te da por caerte, puede ser fatal, ¿no? Lo siento. ¿Y por qué hay experiencia de abajo? ¿A quién has matado? Pobrecito. Un cerdito, una vaca o algo que habrá caído. Pobre vaca, pobre cerdito. Por favor, que no me desaparcas bloques. Gracias. ¿Por qué mi compañero es un aldeano? No, un aldeano, no, un aldenado. Un aldenado. Porque se ha desconectado. Es que él es portugués. Tú háblale en portugués. Es un aldenado. Es un aldenado. Un aldenado condenado. Manu, ¿qué eres sandía? Hombre, quiero si las encuentro yo por mí mismo. Sí, mejor que la suerte la tengamos nosotros. Porque eso de que nos deis cosas parece un poco injusto. Es como cuando estaba hablando antes con Manu del tema de que la gente, cuando estáis grabando Skyward o cualquier otro juego, se quita la armadura o te da las cosas, no sé. Es que eso es como alterar un poco el juego, ¿sabes? No sé, ¿cómo lo llamarías tú? Modificar el resultado. Sí, claro. A mí el otro día, por ejemplo, estaba grabando Skyward no Premium y quedaba un chaval. Y cuando el tío me vio, no se le ocurrió otra cosa que quitarse la armadura y tirarla al infinito. Y en plan, hola foto, digo, pero que estoy grabando, ¿cómo voy a pelear contra un sin armadura y ya full diamante? Que no tiene gracia. Yo solo comentaba a Masi hoy. Hoy me estaba costando bastante grabar el Puepe Swap porque me está encontrando con mucho cuis. Y pues... ¡Ugh! ¡Hostia, Masi! ¡Hay tres brujas aquí juntas! ¡Tres, tío! ¡Tres, tres, tres! ¡No, no, no! Tapa, 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 tapa. Voy a hacerme el hierro aquí. Tío, tío, tío. Cuidado, no te me mueras, ¿eh? Tío, que no tengo bloques a Manu, no tengo bloques a Manu. ¿A Manu? ¿No tienes bloques a Manu? ¡No, no, no! ¡Fuera de coña, fuera de coña, fuera de coña! ¿Y cómo bajo, tío? Es que me reviento. No puedo bajar, ¿eh? No, tío. Veneno. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? 30. ¿En serio vas a estar a medio corazón? Sí. Venga. ¿Nos la jugamos o no nos la jugamos? Tranquilo. El reto del medio corazón comienza. O sea, y espérate porque aquí hay dos brujas más. GG. Cuidado que te puedes tirar una poción de esas, ¿eh? Atento, ¿eh? Atento, cuidado. A ver, voy a poner esto por acá. Medio corazoncito. GG. Muy bien. Me encanta. Mira, medio corazón. Vale, Manu, pues vas a tener que jugar aquí en plan modo cagón. Entonces, yo voto por hacer otra cosa. Manu, tú que tienes en medio corazón deberías estar querido farmeando manzanas. A ver si encontramos oro y así vas regenerando, tío. Porque es lo único que nos queda, ¿eh? Porque como no encontremos un Mindshack con sandía, esto huele a GG World Play, ¿eh? Sube, sube. No pasa nada. No te agobies, no te agobies. Yo sigo a lo mío tranquilito, sin prisa, pero sin pausa. Así es mala suerte. O sea, he bajado, ¿sabes? Con un cubo de agua y habían tres brujas. Tres brujas. Y no tenías bloques. LOL. No, no tenías bloques a mano. ¿Cuándo? ¿De cuándo a dónde ves tú tres brujas juntas, tío? ¿Qué existe ahora? Las embrujadas, tío. Como una serie esa. Hostia, es verdad. Las embrujadas. Tres brujas. Vale, Manu. Tranquilo, ya te protegeré porque eres mi hermano y mi hermano nunca muere. A ver, en lo que se calienta eso, voy a empezar a talar árboles, tío. Es que necesitamos manzanas como el comer, ¿sabes? Nunca mejor dicho. Intenta encontrar oro, tío. Métete en la capa 11 y ponte ahí a picar a saco porque nos hace falta oro, tío. Es que con un soplío te matan. Con un golpe, con una caída maldad, te mueres. Masi, Masi, escúchame. Dime. No te preocupes, te lo digo, ¿eh? Yo nunca suelo perder daño en el UHC. Siempre estés por fuego Por cosas así O por robóticos jugadores No te preocupes Que yo ya no voy a perder más vida Tú por mí No te hago bien, ¿vale? Yo voy a jugar Vale, vale, vale Yo igualmente voy a traer más árboles, tío Porque quiero esas manzanas ya Es que no hace falta, tío Más que nada porque es uno Hecho de una hora Y tenemos que hacerlo todo súper rápido Y entre eso pues tenemos que Administrar súper bien el tiempo A ver, por aquí Ya tengo el hierro, vale Me hago un pico de hierro Ahora me bajo por allá, ¿eh? A ver, esto por acá Esto por acá A ver cómo bajo yo Es que, claro, tú has pillado un Q de agua Yo es que no tengo Entonces ahí está la cuestión Pero sigues teniendo el Q de agua Porque entonces me puedes poner aquí el agua Y yo puedo bajar No, he matado a una de las brujas No me puedo acercar ahí Porque todavía queda una de las brujas vivas Y paso de arriesgarme Me acabo de arriesgar para matar a una de las dos Pero ya no me voy a arriesgar para matar a la otra Vale, vale, tranquilo, tranquilo El UHC más hardcore de la historia, chaval Vale, voy para abajo A ver, ¿habrá caído una manzana? Por favor, dime que sí Por favor, necesitamos una manzana para nuestro Manu Que está maltrecho el pobrecito Eh, esto no está bien talado Por favor, buscadme una manzana O sea, Dios es del Minecraft Te voy a decirme unas manzanas Dios, ve, ve, ve Eso es lo que no nos gusta Ah, lo que estaba contando antes del PvP suave Eso que me costó un montón llegar al final Y cuando llego a la fase final Porque me estaba costando, por lo que digo Que me estaba costando mucho el Qwis Que quería antin y todo eso Yo quería que quedara en un vídeo en plan Pues PvP-ando, ¿no? Y justo cuando llego en una partida a la final Que me había hecho un PvP contra el francés súper épico Y digo, va a quedar súper épic, épic, épic Pues me toca un Gui Y coge, me tira todas las cosas Y se tira a la lava Y yo, what the fuck En plan, hola Manu, has ganado Sí Y digo, vale, o sea, es que ¿Por qué no intentas PvP-ar y ganarme? Es lo mejor para todos, yo creo, ¿no? Eso es cierto O sea, a veces hay que saber Lo que quiere una persona y lo que quiere la otra Sí, nosotros queremos ganar Pero queremos ganar bien O sea, creo que debería saber Que a veces ganamos partidas y no las subimos Porque no nos gusta como han quedado Y claro, si vamos a ganar una partida así Pues seguramente no las subimos Porque ha sido una victoria un poco chof Por así decirlo, ¿sabes? Pero bueno Cosas de lo que vi A ver, me llevo esto ya Voy para abajo, ¿eh? No he pillado manzana He tenido súper mala suerte con los árboles Te he talado un montón Y ninguno me ha dado ninguna manzana A ver, voy para allá Por allá estoy viendo Creepers, Iron ¿Tienes Iron? ¿Has pillado algo? Sí, sí, tengo bastante Vale, eso es bueno Eso es bien Vale, a ver Voy a intentar bajar poco a poco Vale, ahí está Perfecto Hombre, aunque sea Mira, yo estoy medio corazón Pero hay gente que se ha muerto ya, ¿sabes? Sí, bueno Tú estás vivo, ¿sabes? Vivito y coleando Por ahora Exacto Como que por ahora Me cago en la foca de tu mamá Por ahora y por siempre, chaval A ver De aquí como puedo bajar A ver Voy a intentar bajar poco a poco Claro, es que como tú bajaste con un Waterdraw Pues no tengo resto, por así decirlo Donde bajar, ¿sabes? Entonces tengo que ser mi propia bajadita Vale Voy a intentar bajar aquí Oh, mira Yo si ves que no hablo mucho Es por el tema de Guiz también Para que lo sepáis Por el tema de los vecinos Que no quiero hacer mucho ruido Y por el tema de que ahora tengo que jugar más concentrado que nunca, ¿vale? Estoy súper pendiente a los sonidos de los mobs A los sonidos de todo, ¿vale? Es que te tocas una flecha de un arquero y capuz, ¿sabes? Madre mía Dice Esta partida puede ser la más épica de tu vida, Manu Exacto Puede ser la más épica de mi vida O la más fail de mi vida La más fail, ¿te imaginas? Ahora Me mató un slime o algo así, ¿sabes? En plan Algo súper Algo súper inusual Un murciélago que no pega Te mató un murciélago Porque está bajando Creo que hay una de las brujas, ¿eh? Es por aquí Aquí hay lava, ¿eh? ¿Es por ahí donde está la bruja? Sí Por ahí yo dejo una bruja, ya te digo Yo no sé muy bien dónde Pero yo dejo una bruja por ahí No, por aquí no hay nadie todavía, ¿eh? Bueno, yo bajo A ver Me encargué a dos de las tres brujas La otra ya dije que la mate más, sí Ahora vas por cubo Vale, por aquí no hay nada Vale, ya estoy en la cueva, ¿eh? A ver, ¿dónde estás? Manu Estoy iluminando ¿Me ves? ¿Estás aquí? Sí, te lo veo, te lo veo, te lo veo A ver, por aquí hay un lago de lava con redstone Y eso de ahí no es nada Vale, quedan seis minutos para el PQP, ¿eh? Yo voy pillando ya el iron a saco Que necesitamos hacernos el full iron, tío Bueno, tú necesitabas hacerte full invisible, ¿sabes? Tienes que hacer tú Full invisible Sí, full invisible, tío Yo voy a full iron con mechero y con... ¿Cómo se dice? Y con los dos grandes Vale, vale, guay Voy para allá Vale, veo que habías hecho tú el muro ese infinito, ¿sabes? Sí, es que ahí es donde estaba la óptica bruja Ahí es donde estaban las tecas cuando bajen Vale, vale Estoy haciendo puente, ¿eh? Digo, estoy haciendo puente, madre mía Y yo, ir a medio corazón no me pone nervioso ¿Sabes qué es lo que me pone nervioso? ¿El qué? Verlo palpitando Porque palpita, ¿sabes? Es como que vibra Sí, es como... Hola, tienes medio corazón, recuérdalo Eres un manco, recuérdalo Así, ¿sabes? Espera, espera Lo de eres un manco ha sobrado, ¿vale? Va a salir mis sentimientos No ha sido culpa mía Ni ha sido nada con... O sea, una madre dice ¿Por qué hago un guatero de los bajos y hay tres brujas? ¿Sabes? ¿Por qué? Puta vida, Tete Me suicido Y no me tira veneno de 6 Ni de 10 Ni de 12 No, me tira veneno Que te la dan toda la cara Vamos, en resumen De 30, tío De 30 O sea, que ¿sabes qué te va a dejar a medio corazón? Sí o sí Madre mía Pues nada, Manu Ya te están amenazando por ahí Te voy a dejar fino filipino Oh Mmm, filipino Te van a dar filipinos Qué re Me van a dar filipinos Pero espérate Voy a poner la brancha A ver, a ver Déjame poner esto Si hubieses pillado manzana Tengo 20 de oro Eh, no me deja ¿Por qué he puesto de chocolate blanco o negro? Impone Tu frase tiene palabras groseras Por haber puesto negro Es algo de negro seguro Sí, por haber puesto negro, loco Quería ser De hecho Es que no me deja poner chocolate negro Madre mía No dejan aquí Lol, ¿qué es eso? Más si eres un racista Más si eres un racista Eso soy yo Soy yo echando cosas en la lava ¿Quién se murió? Murió Murió Amzer Murió Amzer Restos canarias Y G va de puta madre Pues verás que sí, chaval Es que Cuando te mate Va a joderlo Como ganemos Le voy a dar a todos Los malditos morros ¿Sabes? Va a ser el plan Surprise, motherfucker Tenemos que ir al Nether Prontísimo Para intentar matar a alguien Y pillar su manzana Es que esa tiene que ser Nuestra estrategia suicida Por la victoria Hombre, a ver Yo antes de ir al Nether Subiría y cogería Manzana Hombre, tengo oro Para hacer un par de manzanas ¿Ah, tienes oro Para hacer un par de manzanas? Sí, sí, sí Para un par Es que necesitamos diamante Tío, eso es lo malo A ver, estos hornos Yo ya tengo diamante Ya tengo suficiente Para la mesa Vale, voy a ser mío aquí No estaba diciendo nada Pues para ahora Darte la sorpresa Pero ya que lo has preguntado Ah, que ya tienes diamante Sí, sí, sí Oh, Manu Es más, voy a coger la obsidiana Y te hago la mesa Vale, guay, 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 guay Dios, Manu A medio corazón Pero es más útil que nunca No, perdona Yo siempre hago lo mismo En los UHC Tú lo sabes, ¿eh? Yo soy aquí La chacha Sí, eres como la chacha Lo hace todo Pero, pero, pero Siempre acabo insultado Siempre acabo insultado A ver Bueno, y pica obsidiana Nigga Aunque, ¿sabes qué pasa? Que no tenemos caña de azúcar Para hacernos Ya, eso es lo malo Bien, además Yo no haría un En este episodio ¿Vale? Para arreglarnos el UHC No haría un Ah, no me sale No entraría rápido al Nether Sino subiría Cogería manzanas tal y cual Campearía cerca O sea, caminaría un poco Hacia el centro A ver si vemos algún tag En alguna cueva Lo que sea Y luego entraríamos al Nether A ver si nos encontramos Alguien de vuelta Hacia el portal Y podemos ahí Es que en verdad Lo primordial para nosotros ahora Es que no es ir al Nether Es recuperar tu vida, tío Es verdad Exacto, exacto Ahora que lo comentas Es cierto, tío Necesitamos manzanas Como el comer Ajá Manu ¿Quieres sandais? ¿Quieres sandais, Manu? Te preguntan ahí Hombre, yo sí, yo sí Pero las quiero conseguir yo Pero son sandais, no sandías ¿Te gustan las sandais? Ah, vale, sandais Sí, es como las zapatillas Nike, ¿no? Todas más A ver, ¿qué me vas a dar? Un regalo, tío Oh, vale A ver, está medio roto Bueno, lo puedo juntar Y lo puedo mejorar, ¿eh? Gracias, gracias Ah, vale, vale Sí, sí Para eso Tiene más durabilidad ahora mi pico Gracias, gracias, ¿no? Fuera broma Nada, nada, nada Lo has mejorado, chaval Vale, venga Aquí, ¿qué encontraremos? Oro Verga, guay, pinche culero Ya para La gente ahí diciéndose de todo, chaval En el chat Bueno Yo ya tengo todo lo necesario Yo ya voy fino filipino Vale Yo debería subir a la superficie Buscar manzanotas Sí, pero ten cuidado con eso De subir a la superficie Porque a lo mejor subes a la superficie Te encuentras un arquero Y... Adiós, mano No, antes había un jugador Cerca de nosóticos Con la cara de... ¿De qué? Tenía la cara de Esau Había alguien con la cara de Esau Lo que no sé si murió ya Porque lo vi antes Cuando estaba yo en la superficie No, míralo Es el By Ghost Killer ese El que dices tú Pues ese tío está cerca nuestro Vale, vale Pero su compañero tiene tres corazones Así que... Si viene... Puede ser que pille, ¿eh? Aquí con mi... Skill Canaria ¿Sabes lo que te digo? Sí Quien dice Skill Canaria Dice Pin de Laverno, ¿no? Correcto Bueno Yo voy pillando niveles también Y más hierro Que es que solo tengo el peto Bueno Lol Casi Menos mal que... Nunca piquéis para abajo Casi me caigo en lava, ¿sabes? Madre mía Madre mía, el retrasote ¿Os que me hubiese gustado que cayeras en lava? Si no, para quedar peor todavía Sería como bueno Manco Tingo Masi a full de vida Y al final murió Masi antes que yo ¡Ja, ja! Que os enseña la vida Que no todo está en la vida ¡Ja, ja! Que os enseña la vida Que Masi es mango Eso, por ejemplo, ¿no? Vale Hombre, a ver Yo no quería decirlo así Pero ya que lo has dicho tú Dice En mi mente Buscar a Masi Manu para darles cosas Dice Michi ¡Ay, qué amor! De niña ¡Saludo, Michi! Voy subiendo, ¿eh? Un saludo, Michi Te queremos Te queremos, Michi Michi, te queremos Michi, quédate Oh, Nico Fran igual Un saludo, Nico Fran Te queremos Ya empieza a todo el mundo Ya está el otro El hater Calla, hater ¿Sabes? El Santi Santi, ¿y tú qué vienes? A matar, maldito hater ¡Vale verga! Dice el otro No, dice En mi mente me vale verga Lo que dice Santi Me parece que es ¡Ah, se me ha rotado! Me cago en tío Justo aquí Espérate, espérate ¿Me puedo hacer otro pito? ¿Que hay diamante? No, justo voy a iron aquí, tío ¡Oh, tengo 58 de madera! ¿Sabes? 58 tronco Masi, por favor Deja de talar el árbol de split Para ese escornar Vale, esto por aquí ¿Ha conseguido subir? Sano y salvo Estoy arriba, sí Lo que... Me da un miedo estar aquí ahora Cuando quedan 10 segundos Para que acabe el pulpe Uy, Manu Que te soplan y te matan Uy, que te soplan y te matan Ahora mismo aquí soy Tú déjate una mesa de crasteo Aquí arriba Eh... Puede ser O no No lo sé Yo creo que la mía La bajé O sea, ¿en qué parte Está la mesa de crasteo? No me asustes, tío ¿No te acuerdas De haber dejado una mesa de crasteo? Lola, ahí hay un portal al Nether Ya, están ahí los jugadores Creo, ¿eh? Vale, vale Pues voy para allá Voy para allá, Manu Voy para arriba, ¿eh? Tío, les podemos entrar por su portal Y hacerles un trastras muy gordo Bueno, se lo tengo que hacer yo En tal caso Porque tú ahora mismo Lo que es trastras Bueno, yo les miro Vale, tú les miras Eres el mirón, ¿no? Sí, sí A veces... Hostia Escucho una hoja de ronfuerza Otro medio corazón, Manu Ya no eres el único ¡Bien! Ya eres uno más De la pandilla De los medio corazones Yo no dejo de sistear Vamos, ni por todo Eres como los caraconos, tío Pues los medio corazones Tío, el portal al Nether está aquí Y si subes Yo creo que podemos hacer algo Estoy subiendo, estoy subiendo, ¿eh? Estoy subiendo Vale, por favor No creo que vayan encantados, ¿eh? Esa es la clave Puede ser la clave No, no, no No creo que vayan encantados No creo que les haya tiempo De bajar a la cueva y subir O... O... No sé Vale, estoy subiendo, ¿eh? Vale, vale A ver, por aquí Y ahí hay pollos, aquí ¿Tú has farmeado pollos? Eh, no Porque hay plumas O restos O algo así, ¿o qué? Eh, no Hay pollos Por eso que si había farmeado Porque como por esta zona ¡Oh! ¡Qué susto me ha quedado! Soy yo, que soy yo, tío Soy yo, soy yo Tranquilo, primo Tranquilo, primo Me acaba de sacar el corazón Por el pejamen Venga, a ver si conseguimos una manzana Aunque sea para aguantar un hit, tío Si nos metemos en pelea Bueno, para aguantarlo Lo podemos aguantar A ver, voy a poner aquí El resto del iron Para sermeñar el full iron Y mientras vamos aquí talando Bueno, a ver ¿Has pillado manzana? Ni una manzana, tío La vida vale verga Ni una ¿No has pillado ni una? Madre mía ¿Dónde está el portal? Allí, míralo allí Vale, vale, espérate Estoy talando, estoy talando Déjame talar Estoy concentrativo Mira El equipo morado Uno está en medio corazón Y el otro Mira, uy Y otro Un corazón y medio Un corazón y medio Un corazón Adiós Uy Uy, vale Pues que se quede así Que se quede así Que estén en nether Que estén en nether, por favor Sí, sí Que estén en nether Que todas esas personas Estén en nether Porque es el karma, tío Lo que mal empieza Bien acaba Exacto No, y porque en mis sueños Todo puede ser, ¿vale? O sea, que en la vida real No se cumpla otra cosa Pero en mis sueños Adiós, tío Eso te pasa por intentar Nadar en lava, tío Te hemos dicho que sos malo Son malo para la circulación Yo tengo patalones ¿En serio no ha caído Una manzana, tío? ¿Más si tienes oro? ¿Estás cocinando oro? No, estoy cocinando el iron Para hacerme la madura Que es que no me la había podido hacer De estar talando tantos árboles Para cocinar una manzana No, no, en serio Esto ya Esto ya La sequía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo creo que es el destino Que me está diciendo Que debería de jugar Toda la partida a medio corazón ¿Eh? ¿Quieren que juegues A lo ultra, ultra, ultra hard cosa? Tío, pero en serio O sea, ¿cuántos árboles He talado yo aquí? Y ni una Ni una No, no Y yo digo La gente que está viendo el vídeo Estará flipando Porque yo he talado también un montón Y aquí sigo ¡Una, una, una, una! ¡Una manzana! ¡Una manzana! Vamos, chaval Vamos, chaval A este paso me va a romper el ancha Venga ¡Festiva de la manzana! Vale, tú atento, ¿eh? Y me la tomo ya ¡Pum! ¡Manu está a más de medio corazón! Vale, es el momento ahora de ir al Nether, ¿eh? Aprovechando los dos corazones A ver si cae Ótica A ver si cae Ótica Que tengo para Ótica Vale, vale, guay, 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 guay Si cae Ótica vamos cagando leches al Nether Voy a farmear estas plumitas que hay aquí Y bueno, no tenemos caña de azúcar Pero Bueno, en este UHC también nos habíamos propuesto La mentalidad O tenemos la mentalidad De no querer Pasar tanto tiempo cantando Y haciendo esas cosas Sino de matar más jugadores E intentar equiparnos con lo de los demás Por eso No vamos a estar como el otro UHC El anterior que visteis Que la liamos un montón Porque estuvimos media hora ahí Jociendo cosas Para que al final se lo quedara un team Que se había chetado Porque había matado a todos los demás Así que en este UHC Vamos a ir rapidito al centro, ¿no? Correcto, correcto Aquí queremos al CEO Si morimos, pues morimos los primeros Y ya está ¿Sabes? Al menos nos quedamos con más sobre boca Por haber podido ganar ¿Qué pasa con las manzanas, niga? No sé De todos los árboles que he traído No ha caído ni una Espera No, no, esto es más extraño Que extrañín, ¿eh? No, no Esto es expediente X Pero ya, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Sí, sí, vámonos ya Porque... A ver, necesito una manzana Está claro Iría mucho más seguro Pero si no cae Da igual Aquí hay que... Si no te la juegas ¿Para qué juegas? Vale, ya está ¿Has cogido todo desde los hornos? No, cógelo, cógelo Cógelo tú Vale Uf, eh Pero no entre sin mí, ¿eh? No entre sin mí Vale, voy a hacerme un cubo, ¿eh? Para pillar lava Ahora cuando entre al Nether Esta mesa de crafteo no es mía, ¿eh? ¿Ves? Esta mesa de crafteo no es mía, ¿eh? Pues nada No hay manzana Vámonos ¿Qué vamos a hacer? Vale, yo entro primero, ¿eh? Vale Pero tú entras Vale Entras medio segundo después que yo, ¿eh? Vale, vale Sí, sí Un segundito después No pasa nada Nos comemos las tostadas Habrán... Supongo que habrán apagado el portal Una vez que han entrado Pero... Ya tengo dos corazones y medio Voy, voy, ¿eh? Ah, que está apagado Y como lo han apagado por fuera Entonces que no han entrado, ¿eh? Venga, venga Entro, ¿eh? Métete, métete No, no, más Sí que el portal está apagado por fuera No por dentro Vale, vale Pues entramos al Nether O sea, que ellos no han entrado, ¿eh? Vale, vale Con cuidado Shiftea Vale ¡Uh! Nether Ford Lol Pero hay tres portales aquí, loco Vale, vale, vale Tranquilo A ver Cubo de lava Quiero un cubo de lava Pero ya Hay tres portales aquí Esto va a estar lleno de gente Vale Tú tranquilo, ¿eh? Cuidado Cuidado Dios Llegas a caerte ahí Y se acaba el huelchese para ti Tranquilo, tranquilo Vamos, vamos por este portal A ver a dónde iba Eh, sí Espérame No, seguramente salgamos por donde hemos entrado, nigga Ah, también, ¿verdad? No, no, no Entonces pasa, entonces pasa La verdad No lo había pensado No lo había pensado Necesito lava, tío Es que sin lava no vamos a hacer nada Sí, pero Espérate A lo mejor esos jugadores Claro, ellos salieron del Nether rápido Y apagaron el portal Supongo Ahí hay blazes cargados, ¿eh? Más si sabes que creo Que ellos Por eso el portal estaba apagado Eh Cogieron, entregaron al Nether rápido Los rusearon y salieron Vale, vale Pues vamos a ver si pillamos a los Cuidado con los blazes, ¿eh? Yo saldría a ver si los cazamos, tío Ya que queremos cambiar la metódica del UHC Yo saldría a ver si cazamos a esa gente ¿Y si están por aquí, tío? Aquí idéntico no creo que estén Los veríamos, ¿eh? Vale Eh, lo único que quiero es un cubo de lava, tío Pero estamos muy altos ¿Dónde estás? Yo en la Nether Ford buscándolo ¿Ves? Esto está muy... Hay madera Tiene el corazón colgado Vale, vale Pues venga, vámonos por ese portal Tengo un corazón... Dos corazones y medio Ah, es verdad Que ahora ya subió vida Es verdad, es verdad Te pienso que tienes... ¿Ves? Lo han limpiado todo No, no, no Lo limpiaron y se fueron Esta gente... Ahí, ahí hay un jugador ¿Dónde? Asiste, asiste No, no, tú no asiste A mí no me ha visto, ¿eh? De atrás tuya, ¿lo ves? Allí donde estaban los Blaze cargados En el... Donde debería de estar el spawner de Blaze Un jugador verde A ver, ¿dónde? Mira, aquí ¿Y es? ¿Dónde está? Es Ria Ria, Ria Está Ria ahí a tres corazones Vale, vale ¿Dónde? Mira, sigue mi flecha Sigue mi flecha Estoy detrás tuyo, ¿eh? Vale ¿No lo ves ahí enfrente? No, a mí no me carga todavía, ¿eh? Yo estoy un poquito más lejos que tú Vale, con cuidado, ¿eh? Cuidado que tiene dos corazones No nos ha visto Si es que no nos ha visto Ahora sí me vio, ahora sí me vio Vale, vale Que me está huyendo, ¿eh? ¿Está huyendo? Sí, 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 sí Vale, vale Lo veo, lo veo Venga, vamos a por él, ¿eh? O sea, es que lo necesitamos, tío Cuidado que un cubo de lava en el Nether te mata Cuidado, Más No, corre más Viene por mí porque tengo poca vida Viene por mí, ¿eh? Cuidado, no, 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 no Vale, vale, está muerto Ya está Bien, perfecto Vale Pilla la manzana Déjame la manzanita a mí Sí, sí, la tienes ahí Gracias, te quiero Sí, sí Vale, el tío ha sido listo, ¿eh? Ha ido por ti, vamos En plan, a ver si lo mato, ¿sabes? Gigi, gigi Vale, cuidado con su compañero Puede estar por acá, ¿eh? Vale, otra Vale, verruga, 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 verruga Vale, vale, guay Vamos aquí abajo a pillar lava, porfa Y caña de azúcar Ya tenemos pancantamiento Vale, guay, 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 guay Esto se ha mejorado en un momento, ¿eh? Ven, sígueme Ya tenemos todo, ¿eh? Sígueme por aquí, porfa Porque quiero pillar un cubo de lava Cuidado, ¿eh? No te mato Vale, vale, estoy contigo, estoy contigo Y su compañero tiene que estar por aquí Porque ellos venían de por aquí Sí No sé si cerco lejos Pero es lo que te digo Ahora podemos salir y encontrarnos Con los otros jugadores también Y eso ya sería maravilloso A ti te ha quitado vida, ¿no? No, no, no A mí no me ha quitado Vale, vale, perfecto Vale, y dentro de poco ya Terminaremos este primer episodio Y pasaremos al canal de señor Manuel A ver cómo queda esto, ¿sabes? ¡Qué culo apretado! En verdad Estos son los guachis que molan Porque la gente va a estar súper atenta Por si Manu muere Exacto La gente va a estar atenta Quieres verme morir Quieres verme palmar Quieres verte fallar, ¿eh? No sucederá Yo llegaré hasta el final Lo prometo, ¿eh? Lo prometo Te acaba de salir una rima ahí Toda épica, ¿eh? Sí ¿Te has dado cuenta, no? Soy un ultrar rapero, chaval He pillado varitas de Blaze yo, ¿eh? ¿Cuántas? Tres ¡Wow! Perfecto Pues vámonos Ve, esta es la ubera Cuidado ahí, cuidado ahí Cuidado A veces no hace falta limpiar nosotros el nether Sino entrar y matar a la persona Y matar a uno Correcto Exacto, tío Es mucho mejor que estar perdiendo ahí el tiempo dando vueltas Vale, y ahora intentamos salir por su portal A ver si tienes mucha suerte Te estaba persiguiendo No, no Pensaba que te estaba persiguiendo ese, tío Lol Eh, que nos han apagado el portal por el que hemos entrado, ¿eh? ¿En serio? Sí Este no era nuestro portal Lo han apagado, ¿eh? Sí, sí, sí Creo que han entrado y han salido Al ver que nosotros estábamos en el nether O que habíamos matado a alguien en el nether, ¿eh? Fuf Fuf Venga, tú primero Tú primero Ven aquí Venga, voy, ¿eh? Es que aquí No me gusta, ¿eh? Por aquí, creo A mí tampoco me gusta ¿Vale? ¡Corre, corre, corre! Escucho, paso, escucho, paso Creo que nos ponemos o algo así, ¿no? No, no, no Tranquilo Vale, por aquí han salido los otros Hmm Sí, sí, sí Pueden haber buscado una hueva O estar por aquí cerca Pero ahora ¿En qué dirección? Esa es la cosa, tío Vale Yo votaría ir por allá, ¿eh? Por acá Sí, aquí esto es donde antes Yo me acuerdo que ese tronco ahí mal puesto Lo vi yo al principio del UHC, ¿eh? Estamos al lado donde estamos antes, ¿eh? Sí, sí, sí Estamos al lado donde estábamos antes Sí Justo al ladito, ¿eh? ¿Y por qué en esta dirección? Ah, porque por aquí es por donde se va el 00, ¿no? Ah, no Y por aquí es donde estábamos antes, ¿también? Mira Aquí están nuestros árboles A lo mejor hay una manzana o algo, ¿sabes? Vale, vale, vale Sí Aunque los árboles Si nadie ha cargado los chubes Habrán parado de romperse Por el tema de que estábamos en el Nether Y no en el Overwood A ver, a ver Manzanita, manzanita Por aquí no Ni una seguro Por aquí tampoco No, somos niggies Encontrarresto en Canarias Pone Articool Nos han visto, ¿eh? Encontrarresto en Canarias Vale, pues que venga Que venga Que le vamos a dar a mandanga a la buena Está medio corazón el pobre Ah, pues que venga ¿Dónde estás? A ver Encontrarresto en Canarias O sea que nos han visto pasar, Maxi Nos han visto pasar, ¿eh? Ve, esos son los que han salido por el portal ¿Dónde estás, guapo? Lol, escucho un arquero, ¿eh? A las cuevas de antes no te metas ni de coña, ¿eh? Ni de fly A ver, a ver, a ver Ya nos queda poco de episodio Eh, Manu, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para el intercambio? Sí, sí, yo estoy buscando al señor ese que está diciendo que nos ha visto Tienen que estar por cerca del portal si nos han visto, ¿eh? Sí Encontrarresto en Canarias Mmm Pues Resto en Canarias quiere encontrarte a ti Y Maxi también Para una foto, una foto